¡Suscríbete! 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 que rato le llevo yo y 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 pues bueno vean aquí están estas personas trabajadoras están este acarreando la jonjolí vean ya ya lo cortaron ya lo amarraron y pues ahora están haciendo las piñas como dicen por acá las casitas de ajonjolí para que cuando pasen 15 días este este las las sacudan sacudan las matitas y pues le saquen el granito de la jonjolí que lleva dentro de la semillita y vamos a acarrear unos macones vamos a acarrearlos para acá y esos que ya están amarrados los 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 no lo que ya no hay más creo que ya montonaron todos bueno no no hay más haciendo las piñas de ajonjolí para que dentro de unos 15 o 20 días aproximadamente ya está bien seco se tiene que secar esas el ajonjolí que está ahí se tiene que secar bien sequecito para para eso pues tiene que pasar 15 días entonces después de 15 días se tiene que sacudir bien sacudido y pues éste para sacarle el granito que lleva adentro bueno mis amigos yo me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones cuídense mucho y que dios me los bendiga a todos ustedes